Hola Moonies, hoy estoy aquí en mi casa sentada con ustedes porque en vez de un vlog, quise nada más sentarme con ustedes a hablar espérame, espérame, espérame sé que muchos, muchos de ustedes me han estado diciendo G, ¿cuándo vas a regresar con un story time? porque si ustedes han estado conmigo desde el principio de mi canal siempre tenía muchas historias divertidas de mi pasado porque pues, en el pasado viví una vida un poquito más loquita estos días siento que me siento más estable como que he tenido días más normales no me pasa nada como muy loco y obviamente no les voy a estar creando historias solo para contenido porque pues, no soy mentirosa pero chicos, algo me pasó hace unos días aquí en Corea y les quise contar así que como pueden ver por el título del video obviamente como que ya más o menos saben de lo que voy a hablar una de las cosas que siempre digo aquí en mi canal es que amo la seguridad de Corea a comparado a pues otros países es que es muy, muy seguro y estoy segura que hay muchísimos otros youtubers e influencers que hablan de esto, de que Corea es muy, muy seguro pero lo que siempre también les digo es que sí es muy seguro Corea pero también tienes que tener cuidado todo el tiempo especialmente si eres mujer aquí en Corea porque no es un país sin crimen no es un país perfecto antes les había hecho un video aquí en el canal en donde les conté una historia de cómo un señor me persiguió hasta mi casa fue cuando los primeros años que llegué aquí en Corea y estaba viviendo en una zona diferente después de eso nunca, nunca me había pasado algo así y creo que número uno es también por la zona en la que vivo ahora vivo en una zona donde hay muchas familias muchas personas de mayor de edad que vienen a vivir aquí ya no estoy por Seúl como en medio de todo les cuento que nunca, nunca me había pasado algo así hasta que pasó esto hace unos días así que les quise contar si ustedes han estado viendo mis videos aquí saben que tengo otro canal que se llama Too On Me aquí en YouTube yo siempre voy a grabar para esos videos a nuestro estudio que está en una oficina ahora ese lugar está como a dos estaciones de mi casa y es una zona muy, muy grande como lo llaman creo que la zona de tecnología o algo así hay muchísimas oficinas por esa zona o sea, siempre he sentido que es un lugar muy, muy seguro allá yo siempre, siempre, casi siempre de hecho me llevaba mi coche para las grabaciones porque siempre acabo estando como 4 o 5 horas tengo que llevar diferentes cambios de looks porque hago varios videos al día pero ese día mi mamá necesitó el coche entonces yo me fui por primera vez a las grabaciones en metro todo súper bien amo subirme al metro aquí en Corea muy seguro y todo así que llegué a esta estación como a las 10, 15, 10, 20 por ahí y al bajar al metro aquí en Corea se abren todas las puertas y bajas justo cuando sales del tren se abren las puertas y sales a la derecha puedes ver que está una escalera mecánica eléctrica de las que se mueven así para arriba y al lado de ese hay escaleras normales en las que usted puede subir obviamente entonces aquí están las dos escaleras entonces había una fila aquí en Corea les encantan ponerse en fila para subirse las escaleras entonces para las escaleras eléctricas mecánicas había una fila que se estaba formando aquí así para subirse y una cosa también aquí en Corea es que cuando te subes en las escaleras si no quieres estar subiendo las escaleras aunque sea la escalera mecánica ¿cuántas veces voy a decir escalera? si no quieres subirlas si quieres nada más quedarte parada así tienes que parar en la parte derecha y para los que tienen prisa y quieren subir en las escaleras mecánicas se suben por la izquierda entonces muchas personas se ponen en fila aquí en la parte derecha de esta escalera eléctrica ahora no muchas personas se suben en estas escaleras porque pues tienen mucha flojera y yo también ese día tuve mucha flojera entonces estuve pues viendo mi celular porque alguien me estaba mandando un mensaje caminando para ponerme en fila para subirme en esta escalera en esta parte derecha si me entienden justo antes de entrar a la fila veo arriba y veo un tipo ahora no voy a decir señor porque para mí se me pareció que tenía como unos máximo 35 años tenía el cabello amarillo pero tenía el cabello amarillo así como y estaba vestido como muy normal y tenía una mochila súper súper pero súper grande que se veía muy muy heavy estaba hablando tratando de entrar a la fila pero también tengo que estar viendo así en frente de mí necesitamos ver en frente si estamos caminando pero veo a este chico que nada más me está viendo así está parado así sin mover sus brazos y nada más se me queda viendo así y se me hizo raro porque si ustedes saben algo de la cultura coreana es que no muchos coreanos te van a ver así en los ojos y en la cara especialmente lo que me ha pasado aquí en Corea es que hay muchos señores o hombres que se me quedan viendo por ejemplo los pechos o algo pero si yo lo veo así de nuevo como que le hacen así como que actúan como si no me han visto pero no este señor literalmente se me quedó viendo así eso se me hizo raro entonces yo también me quedé viéndolo como ¿qué ves? con cara de pez tipo pero este señor ahora en vez de seguir viéndome la cara lo que hizo fue verme desde los pies hasta arriba así y yo todo mi cuerpo así y ese día traía unos leggings nada más me puse algo un poquito más apretado si voy a decir esto pero ¿qué? pero se me quedó viendo así y después de haber visto todo, todo, todo se me quedó viendo la cara así y de repente sonríe y yo me quedo como espera, espera como no estaba segura que me estaba viendo así había muchas personas atrás de mí se me olvidó que estaba tratando de entrar a la fila y yo me quedé como y él me da una sonrisa extra para asegurarme que sí me está viendo a mí me dice y yo me empezó a dar miedo lo primero que pensé fue que no quería que me tocara porque ya me vio así todo el cuerpo entonces en vez de entrar a la fila para subirme a la escalera me moví para subirme en las escaleras en donde pues yo me puedo subir más rápidamente y yo así entonces me muevo a las escaleras y justo cuando me muevo a las escaleras él también se mueve conmigo y se queda atrás de mí o sea yo estaba hay que decir que esta es la pared aquí están las escaleras yo estaba así porque no quería que me tocara detrás ni nada entonces me paré así en la pared y él se quedó como unos pasos más para atrás pero se quedó ahí parado viéndome yo también me quedé parada porque no sabía qué hacer como que me quedé así helada y normalmente chicos si una chica se queda así como que ya hay muchas personas y son las 10 de la mañana yo pensé que se iba a ir nada más así para arriba y nada más seguir con su vida pero no cuando yo me paré porque yo quería que él fuera enfrente de mí para que no me tocara porque si yo voy enfrente de él no voy a poder ver lo que va a hacer no puedo ver sus ojos no puede que me empiece a tocar así de abajo no quería nada de eso entonces por eso me paré y como que lo vi y dije pues vete para arriba primero ¿no? pero no se quedó parado viéndome y seguía con esa sonrisa así de que viéndome así pero viéndome bien así como que literalmente siento que me estaba viendo cada detalle de mi cuerpo pero esa sonrisa que me dio es lo que me da hasta este día que pienso en sus ojos me hacía esta cara como si así ahí fue cuando ya empecé a temblar porque yo en serio ahorita ni puedo hablar pensándolo yo en serio pensé que si me paraba él se iba a subir para arriba porque también había muchas personas caminando entonces todas las personas que estaban en las escaleras eran gente trabajando bueno yendo a trabajo en las oficinas y creo que por eso muchas personas tenían puesto con negro en tipo ropa profesional y yo era la única que traía una chamarra color verde pero verde así no podía esconderme de él otra vez en la historia estoy parada así me sigue viendo así y como que no quiere subirse entonces yo me quedo parada espero 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 viéndolo con cara de y la verdad es que ahorita que lo pienso debí de haber nada más corrido correr correr y salirme de ahí no sé por qué no pude mover mi cuerpo en ese momento creo que al principio sí me paré porque neta no quería que él estuviera atrás de mí pero luego como que no podía moverme después de que él ya me había visto de esa manera porque por más rápido que puedo correr así arriba las escaleras sentía que él podía de alguna manera agarrarme no sé tocarme creo que fue ese miedo no quería que me tocara entonces me quedé así como que en la pared tratando de que no se venga muy como cerca de mí y la neta chicos en mi cabeza eso duró como unos tres minutos eso de que los dos parados viéndonos en silencio lo sentí como unos tres minutos pero estoy segura que solo fueron como unos treinta segundos y él al final lo que hizo fue que como yo no me movía y me quedé así parada por última vez me vio a la cara en los ojos y nada más llegó ok y se fue caminando arriba siguió con su camino pasó yo estaba parada aquí él aquí pasó y se fue arriba y ahí fue cuando dije ok se fue pero chicos él empezó a caminar arriba en las escaleras pero muy lentamente entonces yo también caminando a su paso muy lentamente para que no estuviera tan cerca de él voy caminando arriba y arriba viendo mi celular estaba temblando mis manos estaba como que tratando de hablar con alguien y no sé se me hizo un poquito raro esa situación que vi arriba mientras que estaba caminando las escaleras y veo que este chico está caminando para arriba mientras me está viendo muy raro eso está caminando así para arriba pero me está viendo así mientras está caminando pero me está viendo con cara de te tengo y yo entonces lo que hago es empiezo a caminar rápidamente subo las escaleras rápidamente y justo cuando subes las escaleras así cuando llegas arriba tienes que hacer así porque aquí es donde le le picas con tu tarjeta para salir de la estación ahora hay muchísimas de esas maquinitas así porque estamos saliendo o sea estamos saliendo del metro de esta parte pero también están saliendo gente de esta parte del metro entonces estoy subiendo las escaleras y yo voy rapidísimo y en vez de irme a esta parte de las máquinas me voy a esta otra parte donde se están subiendo la gente de la otra parte del metro ¿cuántas veces voy a decir parte? qué mala estoy explicando esto quisiera poder dibujarles cómo se parece no importan los detalles en vez de irme a donde todos están yendo todas las personas que están conmigo en las escaleras están yendo por acá para poder cubrirme o algo para poder hacer que no me vea ya nada más me fui a donde habían más gente por acá por este lado él está aquí yo estoy por acá hay muchísima gente pero otra vez me meto en medio de la gente así como que ay perdón pero con permiso porque no quería que me vea pero les digo yo estaba en una chamarra verde 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 así como casi fosforescente no había manera de que no me estaba viendo mientras todo este todo este tiempo desde que está subiendo las escaleras hasta que camina y le pica la tarjeta y todo veo cada vez que lo veo me está viendo a mí o sea no sé cómo le hace pero como que me está viendo está checando que estoy allá está checando que estoy acá y así y yo en ese momento pues ya me estoy muriendo de miedo no sé por qué no pensé en pedir por ayuda creo que es algo también coreano porque si estuviera en México creo que sí pediría ayuda a alguien al lado de mí pero porque estoy en Corea que aquí en Corea como que no se tocan mucho en otras personas en lo que le está pasando a otras personas todas las personas que estaban ahí como que tenían puestos sus airpods y están como que viendo su celular nada más y también en mi mente dije no puede ser que haya una persona ahorita que me quiera hacer daño me quiera hacer algo a las 10 de la mañana se me hizo muy raro eso como que a un punto dije me lo estoy imaginando pero dije no pero ya me vio así como que esa persona no es una persona normal tuve muchas cosas en mi mente entonces le hice así a mi tarjeta para salir del metro y justo cuando sales del metro aquí hay diferentes salidas obviamente yo tenía que salir por la salida número 1 que es así por acá mientras si salgo así a la izquierda y la salida número 3 es a la derecha él que estaba aquí por la salida 3 salió y yo vi que estaba caminando por la salida 3 entonces yo cuando lo vi caminando por allá dije ay ya acabó yo me lo exageré en mi cabeza yo ya estoy bien entonces sin pensar mucho yo salgo a la salida número 1 ahora en la salida número 1 hay una escalera mecánica eléctrica súper 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 larga entonces bueno me subo a esa escalera estoy viendo mi celular otra vez mientras que estoy parada y como que se me hizo raro entonces una vez más checo que no esté atrás de mí veo atrás y veo que él estaba caminando hacia la salida 3 pero me ve así literalmente fue así estaba caminando me ve y de la nada cambia su cuerpo su dirección y empieza a caminar por donde estoy chicos no les puedo mentir esto fue como el momento ya saben cuando viene el momento en una película donde piensas que esa persona el personaje ya va a morir ese fue el momento donde yo pensé ah no yo ya bye súper dramáticamente también no fue nada como ah ok me voy para allá no 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 fue me ve y dice ok para allá y empieza a caminar por donde estoy yo la salida 1 y otra vez les digo estoy en una escalera eléctrica súper súper larga y bueno estaba yo parada y justo cuando lo vi caminar por donde estoy ay hasta como que me tiemblan las manos pensando en esto ahorita eh lo único que pensé es corre empecé a caminar más rápidamente para arriba pero chicos me cansé en medio la neta por eso hagan ejercicio para que puedan escaparse de estos estas situaciones no empecé a caminar arriba en las escaleras arriba casi hasta arriba de las escaleras y yo estoy sigo viendo como que sigo caminando así mientras estoy viendo que me sigue que me está persiguiendo este güey o sea este tipo ya estaba en las escaleras viéndome todo el tiempo mientras que estaba subiendo en las escaleras ni tanto deprisa o sea nada más se subió a las escaleras mecánicas y ya que sabía que yo ya estaba ahí también me siguió viendo así mientras estaba parado subiendo las escaleras como y bueno yo caminando caminando está casi hasta arriba me encuentro con unos cuatro chicos pero estaban parados o sea en las escaleras ya ves que les dije que hay como la parte derecha y izquierda cuatro chicos estaban así literalmente atascando esta parte de las escaleras porque dos estaban en la parte derecha y los dos estaban en la izquierda ellos estaban enfrente de mí yo tratando de caminar pero veo atrás y veo que este señor este tipo está más cerca de lo que pensé que iba a estar entonces me dio más miedo y desde entonces chicos la verdad la verdad honestamente no me acuerdo al full porque estuve en modo pánico pero no sé chicos está como que así y veo esos cuatro chicos y lo primero que hago es me meto en medio de los cuatro chicos o sea estaban así los cuatro parados yo me meto aquí en medio y ellos obviamente con sus cafés como que me ven a entrar y dicen what the fuck porque pues les podría haber dicho excuse me y voy caminando pero no nada más me metí en medio de ellos en las escaleras y eso no es normal entonces como que me ven con cara de que onda tres de ellos me vieron con cara de con que se vieron entre ellos y yo la verdad no me acuerdo como me vi en ese momento yo nada más me metí yo creo que sentí que como los chicos estaban alrededor de mí me sentí un poquito más segura no sé no me acuerdo como estuvo mi cara pero me acuerdo que ese un chico uno de ellos vio mi cara primero y luego vio abajo en las escaleras vio que ese chico me estaba viendo y de ahí fue cuando él me agarró así me hicieron un círculo entero para que saliera del metro hasta llegar a esta otra calle juntos pero lo más chistoso fue que mientras que me estaban ayudando todo ese tiempo esos cuatro chicos ni una palabra ni un estás bien que está pasando nada o sea estaban actuando como si nada como si fuéramos ya amigos desde hace mucho me agarra que nos vamos 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 y yo así temblando ellos agarrándome de aquí y yo como que temblando a las diez y media de la mañana y cuando llegué a la calle la verdad chicos ni tuve ni tuve la mente de decirles gracias o sea justo cuando llegué a la calle como que ellos dijeron entre ellos como que dijeron algo fue de que ok ok ya está bien y se fueron y yo vi atrás y ya no estaba ese wey el que me estaba persiguiendo o sea la neta desde el momento de las escaleras que me metí como en su grupito de los cuatro chicos y ellos me ayudaron yo de lo que pienso es que cuando el chico me agarró así creo que ese el chico que me estaba persiguiendo pues me dejó de perseguirme no sé si se regresó en las escaleras mecánicas que estaban subiendo no sé si se bajó de nuevo no sé si se subió y se bajó de nuevo no sé qué pasó después de eso porque yo nada más estaba enfocando en ver enfrente de mí traté de no ver atrás porque yo ya no podía ver su cara hasta ahorita hasta ahorita me da miedo pensar en su sonrisa y en sus ojos de cómo me estaba viendo literalmente sentía que estaba como saboreando creo que por eso cuando estuve en las escaleras con los chicos estaba tratando duro de no ver atrás y con que nada más ver enfrente y estaba temblando cuando llegué a la otra calle que me llevaron esos chicos y como que me di cuenta que ya nadie me estaba persiguiendo esos chicos ya se fueron fue de que wow qué pasó ahorita estaba tratando de procesar lo que estaba pasando todo el tiempo mientras que estaba caminando me daba miedo de que seguiría atrás de mí entonces todo el tiempo estaba caminando lo veía caminando veía para atrás hasta la gente que estaba caminando alrededor de mí en las calles como que me veía muy raro porque yo estaba así como súper alerta y como que al fin llegué a la oficina y si ustedes saben y han visto mis vlogs saben que David mi mejor amigo está trabajando en la oficina y ahí es cuando ya llega David lo veo y justo cuando lo veo le empiezo a contar lo que ahorita estaba pasando pero estaba temblando y casi lloro y ahí David está tratando de como hacerme sentirme mejor la verdad no sé cómo hice esa grabación ese día porque tuve que hacer como dos grabaciones dos videos hasta me acuerdo que mi productora me decía que mi mano estaba temblando así mientras que estaba tomando agua me trajeron agua calientita para que me pudiera calmar un poquito pero estaba literalmente así ya acabamos fuimos a comer y en ese punto ya habían pasado como 4 o 5 horas desde que todo eso pasó entonces yo también ya estaba un poquito más calmada dije bueno claramente no exageré en mi mente lo que estaba pasando algo si estaba pasando un señor si me estaba persiguiendo porque hasta ese ese chico que me ayudó lo vio tuve que regresar a mi casa entonces bajé al metro de nuevo bajé al metro y me encuentro a él otra vez nada más sentado ahí y lo veo así sentado viendo y observando a la gente pero lo vi desde lejos o sea lo noté desde lejos por su pelo como que lo vi y la neta la neta es que lo primero que hice fue sacar mi celular y quise tomarle una foto para mandarle a alguien a la policía no sé le iba a tomar una foto pero al verlo en mi cámara y al verlo otra vez su cara me empezó a dar miedo otra vez que dije no sabes que yo ya me voy a ir no voy a hacer nada ahorita pues me subí al tren super bien segura me sentí ya mejor llegué a mi casita ya sé que o sea estas cosas casi no pasan pero creo que me tocó a alguien como que claramente que no estaba bien de la cabeza porque siento que él nada más se sienta ahí para ver a las mujeres y no sé qué no quiero pensar en lo que está pensando él pero eso es todo por la historia nada más quise decirles que no importa en donde estén no importa si estén en el país más 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 seguro del mundo siempre hay que tener muchísimo cuidado se me murió mi cámara mientras estaba hablando de esto pero si esto me pasara otra vez no me quedaría parada así en las escaleras como lo hice creo que le pediría ayuda desde un principio a alguien como que le diría oye siento que ese señor me está viendo raro ya sé que aquí en el internet siempre decimos que Corea es un lugar muy muy seguro y sí la verdad este país es un lugar muy pero muy pero muy seguro a comparación pero es a comparación relativamente seguro no estoy diciendo que es seguro al 100% quédense muy atentos no se queden como yo no sean estúpidas y no estén viendo su celular todo el tiempo gracias a Dios no me pasó nada grave estoy súper súper bien eso es todo por este story time ya sé que extrañaban bastante estos story times gracias por escucharme gracias por ver otro video mío los quiero mucho los vemos muy muy pronto en el siguiente video en el siguiente episodio del cotorreo coreano adiós gracias